Hola, 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 mi nombre es Mariana de Vargas Estrema, entre ellos, una de las personas argentinas de Acamantay, que es Maradona, Maradona, un médico de la salva. Así que estamos en el doctor Maricero, Martín Serra, y nosotros, el violista, Rodolfo Martínez Mendoza, la idea de, bueno, los chicos, gracias por hacer conciencia a esta historia. ¿Cómo se hace esta historia? Ya, el que llega es Martín, a él le llega, que él mismo le puede decir, no se acuerda, en mi número no se acuerda muy bien como fue que llega la historia, pero bueno, es porque investigar, bueno, cuéntanos. La historia, gracias a alguna, cualquier información que sea de algún texto, miliario, algún libro, y a partir de ahí no se nos ha ido la atención del comportamiento de esta persona. Y empezamos a investigar, primero, lo primero que no se le ocurra es la estrada de una familia, bueno, su familia les había tantos y después estaba encontrando, porque él no tuvo hijos, casi no tuvo contacto con su familia, y entonces, fue así, contactamos al sobrino, después al sobrino no, y él nos dio todas las cuentas deformadas y demás. Son gente que lo conoció, que fue paciente de él, amigos, vecinos, hasta científicos que lo han estudiado, y demás, agarramos un amplio espectro de colaboradores que son muy interesantes, y así nos vamos a llegar a todos. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo, cuánto tiempo seleccionamos la información? Un 7 años. Un 7 años. Ah, y luego seleccionamos la información. Sí, y luego accedimos a las biografías oficiales de él, bueno, ya hay más información del tipo, este, que ya está explicado, el programa oficial, y bueno, y ahí nos va organizando todo el relato, sí, hace como 7 o 8 años, ¿no? Sí, 6, 7 años, sí. Se viene de esta historia de publicidad, y empezaron a investigar y armaron a expedir esta película. Claro, vimos en el 2018, lo empezamos a escribir en el 2016, creo, y traídas y venidas, se presentó en el INCA en diciembre del 2008, pues aprobó, y luego firmamos alternadamente en el 2009, en el 2010. Ah, ¿lo creo que es el que esperaba que lo prueben? Claro. Para hacer la investigación. Claro. Sí, pues, entonces hicimos firmar una película. Sí. ¿Tuvimos una institucional en el interior? Sí, estuvimos en esas etapas alternadas, hicimos toda la parte de Santa Fe, que es toda su infancia, mi muerte, en los últimos años, y todo lo que es formosa en otra etapa de filmación. Claro. Que es unida allá en, digamos, lo central de la película, ¿no? Claro. Con su parte con los aborinos y... Ah, una vida muy especial. Hoy me quedé con esto que dijiste que bajó, dentro de un ratito se dio el sabor, y de pronto se puede quedarse. Sí, sí, sí. Se quedó 50 años, casi. 50 años, casi. 50 años quedándose haciendo tarea humanitaria con los Pilará. Bueno, junto a una colonia, una colonia, bueno, defendiendo todos los derechos de los indígenas, curando pacientes, haciendo una tarea antropológica, de investigación, de botánica, un hombre completo en toda su dimensión. O sea, él abarcó etiología, antropología, estudio de las voces, espilagá, armó diccionarios, eh... En el mundo de viejo, ¿no? Ah... Se enfermó, nada. O sea... Ah... No, 81. Sí, sí, sí. Cumplió los 90 y vivió... ¿no fue eso? 99... No, claro. O sea, era grande, no estaba enfermo. Sí, sí, sí. Incluso la familia cuando lo recibió, que volvía, que estaba muy enfermo, muy debilitado... Claro. No esperaban que viviera... No esperaban que viviera 10 años más. Claro. Que bueno, de grata manera, ¿no? O sea, pero vivieron 10 años más de ellos, con la familia. Claro, vivieron muy en el estado. Sí, sí, sí. Vivieron de esas condiciones, pero bueno... ¿Sabes cuándo? Había leído un artículo, pero mucho más reciente, 2, 3, 4, 5, 10 años aproximadamente, cuando rescataban el nombre del otro Maradona, ¿no? Y ahí creo que uno empezó a conocerlo, evidentemente que se estaba falleciendo, evidentemente. Sí, 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 murió en 1925. Claro, sí, sí, porque digamos que es reciente dentro de lo que es el tiempo. Porque todo todo su labor se conoce después de eso, y a través del documental que usted es llamarlo, porque si no... Sí, no... No hay reconocimiento así en el general de la gente, no. Hay gente que sí conoce muy bien su historia, pero que tampoco nos llega a nivel popular, digamos, ¿no? La gente sabe que existe otro Maradona, que incluso es anterior a Diego Armando. Sí, 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 sí. Entonces en la película nosotros armamos un momento porque cuando él decide regresar o vamos a decir retirarse de su vida, de trabajar de médico y todo y volver a... y que la familia lo vaya a buscar, es justo en el año... a mitad del año del 86, ¿no? No sé, cuando él se estaba retirando, Diego Armando Maradona estaba en su pico en el alto de su propia historia, ¿no? Ah, ah... No sé, pero antes me quedé muy, muy lejano, según nos cuentan, muy lejano. Ah, ¿verdad? No, 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 no. Creo que... no sé, ¿verdad? Creo que Maradona, Diego Armando, creo que no sé si lo conoció... No, no, no sé, a lo mejor que... Si, si, no, 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 no. Qué me dices, lo tienes que preguntar también. Claro. Yo creo Maradona, sus antepasados estuvieron en... como es en... en Vía de la Independencia, no? El 9 de julio del 86... Maradona. Así que bueno. ¡Ay, qué bueno, padre! Sí, sí, ahí en la biografía de él, del señor Olivera, está hecha toda la investigación, que sí, sí, que me pertenece. ¡Ay, qué interesante! Sí, sí. Qué bueno. Bueno, el libro es lo que tiene, lo que va a hacer, lo que va a hacer es que lo viento, sino también lo tuyo, porque no hay que investigar, investigar, si tenemos... ¿Hace lo tanto, tiene tiempo? Sí, tuvimos muchos años armando todo lo que es el guión de... Uno, cuando va con un documental, genera una hipótesis de investigación, ¿no? Y del por qué, la pregunta máxima de la película es, ¿por qué se quedó ahí? Creo que eso era un paraje, ni siquiera un pueblo, que ni siquiera se llamaba, como se llama ahora que se está en el lado del campo, se llamaba Huaycurú, en medio de... en el centro de la provincia de Formosa, ¿no? Y se quedó, se quedó... No sabiendo muy bien cómo se quedó, él, todos esos 15, 20 días, duraba que era lo que iba a hacer, porque incluso los indios, al enterarse que hay, que viene, que hay un médico, él lo quiere como raptar. Y en un momento de... Él estuvo viviendo, pero como que lo quieren raptar, o sea, como que lo violaron incluso, porque no había médicos en esa zona, no había nadie, no había nada. Entonces él, bueno, lo único que hizo fue seguir el juramento hipocrático, digamos, decidirse como médico y... Qué gracia uno, ¿eh? Sí, sí, la verdad que... Una vocación intachable, muy decidida en su vida, muy definida, pero bueno, en el documental está planteado todo, todo como él toma ciertas decisiones. Y la verdad es que no todo lo suerte, porque esto habrá corrido a principios de... No hay periodo de tiempo. Claro. Nada, nada, ¿no? Y, por eso, bueno, son zonas del país que hoy, aún hoy, están muy desprotegidas, ¿no? Sí, ¿no? Formosa es muy... Sí. Y bueno, y ahí justo en el centro de Formosa, nosotros estuvimos hace un par años atrás, ahí viendo a alguien hasta el lado del campo, estuvimos a la reserva, estuvimos con los cintos Pirabá, entonces está en la película, porque en el cacique Pirabá que lo conoció, hay gente de los cintos Pirabá que lo conocieron, que ahí tienen cerca de 70 años, lo conocieron cuando ellos tenían 12 años. ¡Ay, qué lindo! Y nos cuentan cómo llegaba Maradona, cómo iba a la reserva, sí, sí. Y bueno, así costó el tiempo, digamos. Costó el tiempo de investigar, todo de realizar, todo el material. En la película también aparece, hay mucho archivo privado de la familia, hay horas de audio en TDK, en Cacete de Carlos, el sobrino que por suerte, hacia el final de su vida lo entrevistó, y gran cantidad de horas, y hay como 6, 10 horas de preparador hablando, cuando ha estado en la película, que él, además, un libre pensador, hablando de mucha filosofía, de teología, de, bueno, de todas sus experiencias, de haber vivido la guerra de Paraguay y Bolivia, de, bueno, el acontecimiento, de cómo se quedó, bueno, todo. Entonces, accedimos a todo ese archivo. Hubo que desgrabarlo, seleccionarlo. El primer gran material armado duraba cerca de las 3 horas pasadas, 3 horas más o menos. La película termina que terminara en los 70, 80 minutos, finalmente terminó en 90 minutos. Y yo, bueno, acomodaba mucho el material, había muchísimo material, por suerte, gracias a Dios, y investigación que está todo en la película. Qué rico material. Y eso de las grabaciones, tuvo buenísimo. Sí, sí, además. Había ese material con la voz nueva, además. Sí, 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 sí. La verdad, ya hubo como unas previas. Mismo cuando uno lo escucha, la primera vez que lo escuchamos, la gente que lo escucha y lo ve, es muy emocionante. También hay muchas imágenes de EHS que nos lleva a la familia. Hay, en la película aparece en EHS, la familia de los que están cumpleaños de él, de cómo se llevó a la casa después, a la ciudad, porque tenía cinco y pico de año. Esta, bueno, por suerte, la familia se nos brindó, apoyó la película en todo momento, nos dio todo el material. Eso es bueno, por así que nos vemos un poco de nuestra gente, que no son tan famosos, tan bióticos, pero también hicieron mucho por la sociedad y por el país, ¿no? Sí. Eso es lo bueno. En su momento, bueno, para Dona también no le gustaba mucho exponerse. No, creo que sí. No le gustaba exponerse, es más, es un poco en broma, un poco en serio, maldice, sabe, porque los periodistas que lo han encontrado cerca de los fines de los 60, a comienzos de los 70, que lo ubican a él, empiezan a viajar hasta el islado del campo, con hacer la entrevista, si él no entiende bien lo que pasa, digamos, porque hace 40 años que él estaba trabajando ahí y nadie había aparecido, digamos, y cuando empiezan acá los periodistas él no entiende muy bien qué es lo que pasa. Claro, claro. Y bueno, le costó, porque después se fue haciendo cada vez más conocido, a los comienzos de fines del mediado de los 90, antes, los 90, la entrevista a Susana Jiménez, un montón de entrevistas así, muy mediales, y a él le gustaba un poco, pero tampoco era un amigo de ser popular, ni de, pero bueno, quizás lo traicionamos en buena manera, digamos. No, pasa bueno, porque la gente no lo ha conocido, sobre todo, este veracero es más joven hecho. Bueno, ¿podrías hacer una película en la sala, ¿te acordás? Sí, claro. En Alpesigón, en la calle Salta, que es un espacio del instituto, en la calle Salta, Salta y Garay, comienza mañana toda una semana, el horario es a las 18 horas, y después, en la semana del 27 pasa ya al cine de la mano, hay una función del día después, de 27 a las 8, y todo el horario, todo el horario, pero bueno, va a estar una semana de la mano, seguro también, en el cine de la mano. O sea, mañana es que está en el día de la fila, la que queda en 1620, si no recuerdo mal. Sí, 1620, es cierto. La preciosa sala, hermosa, es hermosa esa sala, muy linda, así que mañana, mañana en los cuáles de hoy, mañana en los cuáles de hoy, y el otro, sí, no se puede tomar dos ahí, pero ya al otro cuáles de 27, pasa el momento, que otra preciosa sala también, así que nos vamos a recordar a la gente, que mañana en los cuáles y en otros cuáles se lo volvemos a recordar. Sí. Bueno, Mariana, médico de la selva, te agradezco mucho, gracias a la producción. Gracias. Así que bueno, continuándose en el día de la salida, vamos. Gracias. Gracias. Gracias.